un cordial saludos y bienvenidos a tener a tarot vamos a hacer una lectura para el colectivo te doy la bienvenida muchas bendiciones para todos y todas ustedes les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos y todas ustedes vamos a comenzar una lectura y vamos a ver qué mensaje tienen para ti que necesitas saber qué situaciones o alertas debes saber qué es lo que tu guía y tus maestros ascendidos quieren decir que en esta lectura vamos a comenzar es la lectura para ti tienes la energía comienzas con la energía de un 5 de espadas en esta lectura me dicen que tienes la carta de la muerte tienes la carta de un hierofante tienes la carta del mundo tienes la carta del mundo tienes un 8 de oros tienes energía de tauro tienes energía de tauro virgo capricornio tienes esta oro virgo capricornio tienes la energía de leo tiene en tu lectura tienes la energía de escorpio tauro en esta lectura yo siento que para muchos aquí hay muchas cosas ocultas que me dicen la carta de la muerte comienzas con una energía de 5 de espadas me habla de una energía que tiene muchos enemigos y personas que te están observando la muerte lo que te están deseando estas personas no es nada bueno quiero que sepas que 5 de espadas y la muerte me están hablando de que tienes enemigos ocultos hay situaciones con la energía del sol y la muerte que van a salir a la luz sobre todo cosas que aún no han salido a la luz siento que para muchos hay una verdad de personas que te que te han estado haciendo trabajos de magia de muerte me dicen en esta lectura siento muy fuertemente que tienes para muchos tres personas veo una mujer en esta lectura que trabaja con o la oscuridad siento muy fuertemente que para muchos aquí hay situaciones y situaciones ocultas que están en este momento situaciones que para muchos hay situaciones del pasado hay personas todavía que siento que te están levantando la espada en tu contra me dice esta carta también que siento muy fuertemente que alejaron una conexión de tu pasado hay alguien que tú tuviste una persona que para muchos o esta persona no se decide siento que esta persona está en lamento siento que te piensa mucho me dice esta carta yo siento que la verdad que va a salir a la luz con la energía del sol va a ser una va a ser una verdad evidente me dicen que para muchos en la carta del sol esto no se va a poder ocultar por más que estas personas traten con la energía de la muerte y el cinco de espadas por más que estas personas traten de ocultar lo que va a salir a la luz de estas personas siento que va a ser una situación de muerte siento que va a ser una situación para muchos que estas personas han estado tratando de ocultar y siento que hay cosas que van a salir a la luz de estas personas siento que para otros siento también que por más que estas personas traten de ocultar sus brujerías esto va a salir a la luz me dice esta carta del sol aquí hay personas también que siento varias personas como un grupo me dice esta lectura comienzas con cinco de espadas aquí más de una persona que está involucrada en estos trabajos energéticos veo también que este grupo de personas están dedicados a ti tienes la energía de la muerte tienes una energía de cinco de espadas me hablan de que aquí hay una situación que he estado colocando los ojos el pensamiento y las malas intenciones sobre tu energía me dice esta lectura aquí yo veo muchos secretos veo personas que trabajan con el ocultismo veo también trabajos energéticos que te han hecho a ti debajo del mazo tienes un siete de oros hay alguien que te está observando me dicen las cartas que muy pronto vas a tener comunicación tienes cinco de copas siete de espadas tienes la carta de la torre tienes la carta de la luna tienes la carta del diablo tienes la carta de la suma sacerdotisa yo siento muy fuertemente que aquí te están trabajando energéticamente tienes la carta de la torre tienes la carta de la luna tienes la carta del diablo tienes la carta de una sacerdotisa energía de aries veo piscis capricornio sagitario leo acuario con la energía del loco me habla también de tauro virgo capricornio escorpio en tu lectura aries en esta lectura también yo siento que aquí hay muchos secretos y estas personas me hablan de que aquí hay mucho trabajo energético que te han hecho a ti me dicen en esta lectura que siento que para muchos va a salir una verdad y siento que es un karma que estas personas van a tener que pagar me dicen en esta lectura siento que tú tienes debajo de en el centro de tu tirada tú tienes el sol y debajo del sol tienes la energía del diablo me dicen que por más que estas energías estén tratando de penetrar a tu campo energético a tu casa a tu vivienda a tu equilibrio económico y emocional siento que hay una hay una protección que está debajo de este sol siento que esta protección divina es impenetrable para estas entidades que te están enviando me dicen en esta lectura que para muchos estos trabajos energéticos no es de un tiempo aquí me hablan de años que han estado trabajando estas mismas personas son las mismas personas que estoy viendo en esta lectura me dicen las cartas que aquí hay personas que han invertido dinero tienes reina de oros con la carta de la muerte aquí hay mucha inversión de tiempo de energía y de dinero y siento que para muchos estas energías no han logrado destruirte porque siento que la destrucción que quieren enviarte es la torre siento que para muchos quieren destruir tu vida me dicen las cartas que aquí hay alguien que se esconde quiero que veas quién es esta persona es una persona es una persona que para muchos a esta persona la alejaron energéticamente me dicen en esta lectura siento muy fuertemente que para muchos esta persona siento que te está observando y siento que esta persona se está escondiendo y observándote a distancia puede ser que para muchos hay alguien que es una relación nueva y siento que no sabe cómo hacer un acercamiento veo que también es una persona que no expresa fácil sus sentimientos con la energía del sol no es una persona que pueda expresar fácilmente siento que para muchos esta persona te quiere invitar a salir a comer siento que ahí tiene esta persona se bloquea cada vez que trata de hacer un acercamiento o de expresarte lo que siente por ti o de buscar una reconciliación siento que esta persona se bloquea veo que esta persona va a hacerte una invitación a salir a comer a cenar siento muy fuertemente sea rey o reina de oros en esta lectura veo que hay un acercamiento que esta persona quiere hacer veo que te observa mucho tiene la energía de un 7 de oros veo que también para otros tú le diste la espalda a esta persona o siento también muy fuertemente que esta persona como que le ha faltado confianza me dicen en la lectura siento que para muchos no te quiere dar la cara hay algo que hizo también para otros esta persona mal siento que para muchos esta persona no estaba conectado con su intuición y siento muy fuertemente que esta persona sabe que si no hace un acercamiento o un ofrecimiento puede llegar a alguien más a tu vida este 4 de copas es lo que esta persona sabe hay una energía que esta persona no está comunicando y siento que hay una frustración de no decir lo que siente me dicen las cartas también que yo veo que esta persona siento que para muchos siento también para muchos que esta persona tiene miedo con esta carta que siento que está en este momento tú le estás dando la espalda y siento que esta persona también siente o tiene miedo de que tú te vayas a marchar o que te enfoques tu mirada en otra situación me dicen en esta lectura como que tú vayas a mirar otra persona o te vayas a enfocar en otras situaciones o otros proyectos también de tu vida siento que también esto a esta persona le frustra me dicen las cartas que hay una comunicación que esta persona quiere dar tienes la energía de rey o reina de oro o sea aquí viene o sea hombre o sea mujer la energía pero viene una comunicación siento que para otros viene una invitación de alguien que te quiere conocer y no se atreve a dar este paso siento que para otros hay alguien que puede ser que lleven tiempo ustedes en una persona que tengas en amistad y siento que hay una atracción con la energía de la luna pero hay un silencio también de que no se está comunicando y siento que esta persona es la persona que sabe que tiene que hacer el acercamiento porque tú te puedes marchar hacia otro lugar o hacia otro enfoque hacia tu mirada hacia otro lugar yo siento muy fuertemente que en esta lectura tú vas a tener a esta persona de frente lo siento muy fuertemente en esta lectura tú vas a tener a esta persona de frente me dicen las cartas yo siento que para muchos yo veo primero que esta persona va a buscar una comunicación siento muy fuertemente que tienes la carta de la estrella tú tienes la carta del seis de bastos aquí hay una aquí viene para ti un ciclo en tu vida que siento que estas personas se van a quedar en observación en shock como tú estás haciendo una transición como estas energías que te han enviado por años no te han trabajado me dicen en tu lectura no te han logrado penetrar en tu energía me dicen las cartas que esta persona te va a dar una comunicación siento que le va a costar mucho trabajo hacer o dar el primer paso siento que le cuesta expresar lo que siente siento muy fuertemente que para muchos por eso siento que viene esta invitación siento que está planeando saber qué es lo que tiene que hacer siento que sabe que está en la recta final o toma la decisión o esto se acaba me dicen en esta lectura me dicen en esta lectura que quiero que sepas que esta persona sabe que tiene que hacer algún tipo de movimiento o cambio para cambiar esta energía de cuatro de copas de silencio con la luna de estancamientos y de una posible torre que esta persona sabe que se puede encontrar para aquellos que también siento que esta persona no te ha querido dar la cara tiene sentimientos por ti pero no sabe cómo resarcir un daño que hizo también te está observando de lejos tiene la energía este hombre en un cinco de copas también para otros siento que hubo una conexión que alejaron de ti hubo un trabajo energético de una persona que siento que este trabajo ha sido por años me dicen también las cartas que para muchos aquí yo veo que la persona que inició en hacerte brujería siento o sobre todo me dicen en esta carta la carta de la luna la carta del diablo me está hablando de que estuvo mucho tiempo la torre me habla de que hubo situaciones por mucho tiempo que quedaron estancadas en tu energía y era esta esta energía de esta mujer siento que estamos hablando de una sacerdotisa me hablan las cartas de que yo siento muy fuertemente que la persona que está aquí es una sacerdotisa es una persona que tiene mucho conocimiento de trabajos de brujería siento que tiene también su alma oscura me dice esta carta con la luna y el diablo siento también muy fuertemente que tiene una alma oscura siento que tiene mucha maldad en el interior de esta persona con la energía de la luna y el diablo me dicen que hay mucha maldad que esta persona tiene en el interior de su alma siento que también está utilizando a dos personas que están aquí me dice la carta del diablo me dicen las cartas que está utilizando a dos personas que le quedan que siento que para muchos le quedan porque le tienen miedo siento también siento que para muchos esta mujer se ha confiado y siento que se ha confiado en que los trabajos le iban a funcionar siento que hay personas siento que estas dos personas que tiene alrededor esta mujer siento que para muchos le tienen miedo me dicen las cartas también que esta mujer me dicen las cartas que para muchos esta mujer tiene el conocimiento tanto de lo bueno como de lo malo pero siento que muy fuertemente esta mujer decidió por los caminos de la oscuridad y siento que para muchos esta mujer se pregunta qué fue lo que salió mal dentro de las brujerías que te ha estado enviando veo que también alejaron a esta persona de tu vida siento muy fuertemente que esta mujer siento muy fuertemente que esta mujer está como estudiando qué es lo que le ha salido mal porque tiene al lado el diablo no solamente las energías que la acompaña sino que también esta carta me habla al lado de la luna y al lado de un rey de oros es que esta mujer tú estás protegido tú eres rey o reina de oros tú estás protegido por tus guías espirituales pero siento que esta mujer está con este libro analizando qué es lo que le ha estado saliendo mal siento muy fuertemente esto en la lectura esta mujer está buscando qué ha salido mal tú tienes la energía de la estrella y siento muy fuertemente que para muchos esta mujer que para muchos intentó alejarte una conexión siento que el sol hay una comunicación aquí hay una aclaración que también viene el sol y la luna que hizo también alejarte tu economía tu dinero tu salud me dicen en esta lectura me dicen también que para muchos yo veo una comunicación con esta persona que está esta mujer sacerdotisa trató de alejarte veo invitaciones también puede ser alguien nuevo que quiere entrar a tu vida y siento que también para otros esta mujer te quería ver en soledad siento también que puede ser para otros una conexión que se alejó o puede ser que esta persona está cerca de ti pero no se decidía y siento que era la energía que enviaba esta mujer en tu contra para que todo en tu vida quedaran cuatro de copas siento que para muchos no tuvieras una felicidad a plenitud que tuvieras a veces felicidades pero que duraran poco con la energía de la torre siento esto que esta mujer lo enviaba en tu contra siento también que para muchos esta persona que se fue para otro lugar siento que regresa siento muy fuertemente la energía de esta mujer esto no es para todo el mundo pero yo siento muy fuertemente esta carta no paro de mirarla y siento muy fuertemente que esta carta me habla de que esta mujer se dice que por qué no logra destruirte es lo que me dice esta carta siento que para muchos esta persona que viene para ti siento muy fuertemente que tiene sentimientos por ti tiene seis devastos quiere contigo lograr alcances victorias proyectos celebraciones quiere compartir una nueva etapa de tu vida de plenitud y de felicidad es lo que siento en tu lectura siento muy fuertemente que tú estás cerrando ciclos de tu vida que ya no van más siento que tus guías están abriéndote caminos de cero siento con la energía del loco comienzas a vivir una etapa de protección divina siento que vas a estar con una nueva conexión siento que tu luz es una luz de siento que donde quiera que tú vas siento que eres una energía de luz eres una energía que siento que estás bendecido por tus guías espirituales y tus maestros ascendidos están observando los pasos que tú estás dando siento que te están alejando de un ciclo de torres que te querían causar en tu vida de que tuvieras alegrías pero que no te duraran que tuvieras situaciones una vez tras otra que la torre cayera nuevamente en tu vida que la luna te hiciera sentir la incertidumbre de que no sabías si ibas a salir o no de situaciones y siento que estas son energías que estas personas te estaban enviando esta suma sacerdotisa siento que en este momento está en silencio veo que para muchos esta mujer le van a dar la espalda me dicen las cartas que esta mujer no quería tu progreso siento muy fuerte en esta lectura que esta mujer y gente de su entorno siento que querían para otros esto no es para todo el mundo pero mira la energía que tu comienzas esta persona quería para muchos y decía a un grupo de personas que iban a celebrar en tu funeral siento fuertemente en esta carta con la carta de la muerte y el 5 de espada me hablan que querían celebrar tu funeral siento muy fuertemente que te pusieron muchas adversidades en el camino siento muy fuertemente en esta lectura que Dios no va a permitir que esta energía se manifieste en tu vida que este destino que estas mujeres o estas personas están o maquinaron en tu contra se dé siento que tú tienes una energía de resurrección me dicen las cartas que tú superas con la energía de la estrella y el 6 de bastos tú superas todas las adversidades que te han puesto que te pusieron en el camino veo en tu lectura veo celebraciones para ti un equilibrio económico un equilibrio emocional siento que para muchos tú lidiaste con personas también me dicen en tu lectura que tenían dones espirituales fuertes de nacimiento me dicen en la lectura y siento que en lugar de trabajarlos para ayudar a las personas o quitarles trabajos energéticos y limpiar sus caminos de cualquier problema me dice esta carta que esta mujer decidió trabajar para la oscuridad mira la energía de esta mujer esta mujer decidió trabajar para la oscuridad siento también y pensó me dicen estas cartas pensó que esta mujer que tenía mucho poder me dicen porque está al lado de la energía del diablo y la intuición utilizó su intuición y me dicen que esta persona nació con dones espirituales pero se decidió por la oscuridad y siento que esta persona pensó que tenía mucho poder siento que es una mujer que tú la puedes ver que habla con palabras muy hermosas que habla que aparenta ser muy amable siento que tiene una energía muy negativa porque la luna oculta muchas cosas que tiene esta mujer siento que esta mujer tiene muchos conflictos internos y me dicen las cartas que esta mujer veo como esta mujer te levanta una guerra siento que esta guerra que levantó no ganó nada veo que para muchos veo que para muchos esta mujer se queda en soledad hay muchas personas que se van a retirar de su energía mira la energía que va a caminar para esta persona esta persona tiene un 6 de espadas 10 de bastos 5 de oros y mira la traición esta mujer siento muy fuertemente que siento que esta mujer que te levantó la guerra espiritual no ganó nada y siento que el mundo le va a dar la espalda a todas las personas que tenía a su alrededor le van a dar la espalda veo también aquí yo veo como todo el mundo se le va a retirar a esta mujer mira esta mira esta carta me dicen las cartas que para muchos esta persona tiene conflictos internos desequilibrio y siento que aquí yo veo que para muchos ha quedado mal me dicen las cartas que para muchos con varias personas esta persona ha quedado mal me dicen estas 3 cartas quiero que veas 10 de espadas perdón 10 de bastos 10 de bastos 3 de espadas y 5 de oro me están hablando que aquí yo veo muchas personas que esta mujer va a dejar quedando mal veo varias personas que le van a estar dando la espalda y siento que esta mujer hay mucha traición que va a estar recibiendo siento fuertemente que para muchos se le alejan y se retiran muchas energías de la energía de esta mujer me dicen las cartas que esta mujer va a quedar en desequilibrio veo conflictos internos que esta mujer está atravesando y siento que también la luna siento que me hablan de desequilibrio que esta mujer va a enfrentar siento que la torre que le deseaba siento que esta persona la va a recibir yo siento muy fuertemente en esta lectura estas dos cartas me están hablando de que yo siento muy fuertemente que esta mujer está en silencio porque siento que para muchos a esta mujer le viene un ciclo de traición que esta mujer va a estar enfrentando sin embargo yo te veo a ti que tú vas a estar en un ciclo de celebraciones tienes la energía de la estrella veo amor veo equilibrio y siento que para muchos no lo puede creer siento muy fuertemente que esta mujer me dice esta carta me dice esta carta que siento muy fuertemente que esta mujer al observar tú tienes la energía de la estrella me dicen las cartas que esta mujer no puede creer que tú vas a salir con celebraciones tienes los caminos abiertos que para muchos esta mujer el deseo de la mujer era el deseo de la torre siento que no lo puede creer lo que está pasando siento muy fuerte en tu lectura que para muchos siento fuertemente que para muchos esta mujer está trabajando para lo malo y siento que me dicen en tu lectura me dicen las cartas que esta mujer para muchos le tenían miedo a esta mujer siento que para muchos siento que esta mujer era muy buena trabajando para lo malo y siento que para muchos esta mujer me dicen en esta lectura que esta mujer no fallaba siento que tu protección es fuerte me dicen las cartas que querían derrotarte siento que no lo consiguieron siento que esta mujer está sola me dicen las cartas que está en silencio siento que hay decepción dentro de sí misma aquí van a salir verdades a la luz y siento que para muchos a ti te van a dar la victoria me dicen las cartas que tú vas a poder trabajar en todo lo que tú te propongas tienes la energía de la estrella tienes la energía de nuevos comienzos tienes la energía de un seis de bastos en todo lo que te proponga lo vas a lograr siento que para muchos te veo a ti en un portal de abundancia cumpliendo tus sueños veo también para otros reconciliaciones que van a estar en celebraciones también comunicaciones también que se van a estar dando veo que la persona que trabajaron veo que viene una comunicación con la carta de la estrella comunicación entre tú y esta persona aclaratoria entre ustedes me dicen las cartas que para muchos alguien que te ama y te valora se va a comunicar también siento que la persona que viene para ti tiene tus mismas tiene tus mismos valores siento que para muchos principios también morales valores también que ustedes comparten en común la persona que viene para tu vida me dicen las cartas que yo veo milagros que tú vas a estar viendo en tu vida Dios retira a esta mujer que para muchos es una bruja con un corazón negro en esta lectura siento que esta mujer también desde nacimiento tiene dones especiales que los utiliza para el mal siento que para muchos esta mujer ascendió a rangos siento muy fuertemente que esta mujer ascendió a rangos siento que hubo alguien que también esta mujer siento que utilizó a alguien de mucha jerarquía para subir estos rangos me dicen estas dos cartas y siento que para muchos esta mujer quiero que sepan esto ¿verdad? va a sonar un poco fuerte pero yo siento que esta mujer con los rangos que ascendió puede hacer cosas que el ojo humano dudaría porque siento que es una suma sacerdotisa y siento que a esta mujer le pagan incluso esta mujer hizo un culto y siento que iba mucha gente con ella a trabajar la magia negra siento que por muchos años esta persona te ha trabajado también energéticamente y siento que reclutó personas reclutaba personas incluso para que también te trabajaran incluso siento que siento que para muchos esta persona causaba miedo o intimidación y siento que también si esta mujer pedía algún favor siento que las personas le tenían miedo decirle que no a un favor a esta mujer sacerdotisa lo que le viene a esta mujer no es una energía muy fácil siento que esta mujer también para muchos físicamente es una mujer fuerte siento que es una mujer para muchos puede ser de test blanca tiene cabello fino puede ser que para muchos tiene una mirada intensa una mirada que es fija que no te quita es una mujer alta medianamente alta me dicen las cartas que tiene una mirada y tiene unas hijas muy marcadas muy profundo una mirada también muy profunda tiene labios finos me dicen en la lectura veo también en esta lectura dos personas que esta mujer controla por el miedo vamos a poner estas cartas la energía que viene para esta mujer tiene el 3 de espadas y la carta de la templanza tienes la energía de sagitario veo acuario en tu lectura también si yo siento que las dos personas que esta mujer sacerdotisa controla por el miedo siento muy fuertemente que a esta mujer la van a traicionar estas mismas dos personas que las estoy viendo veo traición que las van a abandonar siento que a esta mujer le viene un revés y siento que para muchos la veo que se queda sola siento que la casa de esta mujer que antes se llenaba de muchas personas siento que para muchas esta persona se va a quedar en soledad veo la casa de esta mujer cerrada siento que esta mujer para muchos tenía muchas personas que reclutó para hacerte daño única y exclusivamente para tu destrucción siento que esta mujer para muchos dijo que siento esto y canalizo lo que esta mujer estas dos cartas me hablan que para muchos esta mujer sintió y lo dijo ante muchas personas siento que había sobre cinco personas cuando lo dijo y siento que esta mujer dijo que me va a hacer a mí un simple humano con los poderes que a mí me resguardan siento que para muchos esta mujer te sepultó varias veces en cementerio y yo veo que esta mujer está muy debilitada la veo muy en silencio esta mujer y siento que aquí yo veo que estas personas le tienen miedo siento que estas dos personas que van a traicionar muy pronto a esta mujer si no es que ya esto está pasando me dicen las cartas que le están tratando de subir el ánimo a esta mujer pero veo que esta mujer está muy debilitada siento también yo veo aquí que para muchos está a esta mujer esta carta cinco de bastos la carta del dos de espadas y la carta de la templanza me dicen en estas cartas que para muchos yo veo que esta mujer le van a retirar sus dones espirituales por usarlo para la maldad y siento que este cinco de bastos son situaciones que esta mujer no va a poder solventar enfrentar siento que ya los trabajos de esta mujer no le van a funcionar siento que los dones espirituales se le retiran a esta persona por haberlos usado para la maldad siento esto muy fuerte aquí yo veo esta mujer entrando en una gran depresión y siento que las dos personas que le quedaban se van se les retiran también en la energía incluso esta mujer las trata a estas dos personas como sirvientes siento que para muchos se va a consumir en su misma maldad se le acaba la fuerza esta mujer siento muy fuertemente en esta lectura y siento que es el final de esta suma sacerdotisa a ti yo te veo con una energía de victoria siento que para ti viene la copa hay una copa que estuvo aguantada por estas energías trabajos energéticos por muchos años esta energía puede estar dentro de tu familia esta energía puede estar cerca de tu entorno esta energía pudo haber sido alguien que fue una energía que tiene mucha información de ti pero a ti yo te veo que se te entrega la copa de la victoria que te han causado que te han querido también para muchos causar muchas veces en esta energía de la torre siento que hay un ciclo con el haz de copas que tú comienzas ciclos de protección divina siento ciclos también de celebraciones con personas que te suman siento que van a celebrar y compartir contigo proyectos que tú también vas a celebrar proyectos de otras personas también siento tu energía muy empática con los nuevos proyectos y el nuevo ciclo que va a estar entrando para tu vida para muchos yo siento que para muchos no es para todo el mundo pero siento que esta mujer te trabajó por muchos años y siento que con este haz de copas con este dos de espadas la energía de esta mujer es de cinco de bastos esta mujer va a quedar en desequilibrio entrando en un proceso de una gran depresión siento que es totalmente porque pierde la fuerza porque se creía su fortaleza era basado en los poderes que la resguardaban y siento que hay un corte de los dones que esta mujer se le entregaron de nacimiento y que ya no tiene ni la fuerza ni el poder para realizarte trabajos no solamente a ti a ti y a todas las personas por las cuales esta mujer hacía trabajos de magia negra siento muy fuertemente que tú para tu vida lo que viene para tu vida siento que vas a estar entrando ser hasta energía con un haz de copas veo una veo una unión veo reconciliaciones veo que para ti el haz de copas me habla reconciliaciones para unos un nuevo amor que esta persona por muchos años ha estado deteniéndote cerrándote los caminos en el amor personas que entraban y salían de tu vida o personas que te causaban constantemente torres para muchos tú pensabas que era algo que tú eras el problema o que energéticamente algo tú percibías que algo estaba pasando y sí siento que para muchos hay un corte de retirar a esta mujer de una vez y por todas siento que esta mujer tiene que enfrentar un 5 de bastos siento que esta mujer tiene que enfrentar traiciones siento que esta mujer tiene que enfrentar un 10 de bastos un ciclo que se cierra para esta mujer que siento muy fuertemente que esta mujer quería anidarse en tu vida y quería esperar verte en un funeral ver tu destrucción celebrar tu destrucción también para otros y siento que lo que va a estar viendo en esta mujer es las celebraciones de tus nuevos ciclos en las de copas nuevos comienzos con la energía de el loco con la energía de un nuevo comienzo con la energía de la estrella con la energía de una protección divina y que sobre todo todo lo que esta mujer te quería desear es lo que esta mujer va a estar viviendo esta es tu lectura muchas bendiciones un abrazo y hasta la próxima